Amigos de prueba de manejo, pues estamos en la prueba de manejo de la semana y ahora toca el turno de subirnos, somos los primeros, debo decirles, en subirnos al nuevo de paquete Honda Civic. Que bueno, ya verán que prestaciones, que actualizaciones de primer nivel. Bien amigos de prueba de manejo, estamos en el primer contacto con Honda Civic 2022. Y bueno, me acompaña mi colega y amigo Mario Castillo. Mario, bienvenido. Amigo Raúl, gracias por invitarme a tu espacio y pues ir disfrutando. Ahora estoy de copiloto, todavía no manejo, pero aquí disfrutando del coche bastante cómodo. Voy a abrir el quematocos para que nos veamos, porque me brille el coco. Pues yo estoy encantado con el tablero, la verdad es que esa red extendida a todo lo ancho del tablero, la verdad le da ese toque setentero, ¿no? Sí, está basado o inspirado más bien en la tercera generación del Civic, que si observan las fotos de esa generación, lo comparan con el actual, ahí están los detalles que se parecen en esa época. Venimos manejando en una de las principales arterias que conectan a Guadalajara, a la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora estamos en la línea Lázaro Cárdenas y bueno, vamos rumbo a Jocotepec, allá en el lago de Chapala. Y pues la idea es sentir, probar y percibir pues estas actualizaciones que nos ofrece ahora los amigos de Honda Civic. Con este modelo, es un modelo insignia que surgió en 1972 y bueno, pues ahora viene con esta propuesta más citadina, más llena de stickers, ¿no? Que te permiten maniobrar muchas, muchas bondades de info, entretenimiento, pero también el clima, los espejos, seguridad. Sí, fíjate que una de las cosas que acabamos de probar sin querer es uno de los sistemas del Honda Sense, que le llaman, y es esta advertencia de posible colisión, ¿no? ¿Cómo sentiste el coche que reaccionó? No, pues iba yo a frenar y se frenó solo. Sí, o sea, se anticipa a tus movimientos. Se anticipa al impacto, al tema de seguridad con la que está equipado esta nueva entrega de Honda. Y bueno, pues cumple hasta ahorita, me parece que es un auto que viene a refrendar su terreno y su mercado. Sí. Y creo que Honda nuevamente pues acaba de darle a clavo a la tendencia que privan en los mercados. Sí, tenemos un diseño agradable en el exterior, en el interior, también el espacio atrás. Ahorita lo vamos a probar a ver qué tal está. También el sistema de audio que estrena un nuevo sistema Bose. Es la primera vez que Honda utiliza una marca para dotar de audio sus vehículos cualquiera. O sea, siempre era como de marca propia, no era un sonido que creo que se llamaba premium. Pero ahora ya se utiliza Bose, son 12 bocinas, al menos en esta versión que es la tope de gama. Bueno, pues en esta ruta que nos marcó Honda, Fer, Makeo y compañía, pues bien, pues nos depara ahí una serie de curvas y rectas. Que bueno, pues como lo que sucedió hace unos momentos, casi justo para incorporarnos al puente Matú Terremus, pues un intento de colisión, pues se activó este mecanismo de seguridad. Y bueno, pues se antoja también para poner a prueba el sistema de cambio de carril y otras más bondades que nos presentaron ahorita ahí en galerías, en Honda Galerías. Oye Mario, a ti que de primera instancia, ¿qué fue lo que más te gustó y cuál de las tres versiones que vimos ahorita te llamaron más la atención? Nada, definitivamente el Civic, el Sport, la verdad es que quedó muy bonito, el contraste que tiene ese color azul con los rines en tono negro. Y también los marcos que en esta versión, que es la más equipada, son cromados en eso, son negros. Entonces prácticamente no tenemos ningún cromo y también en el interior los asientos se ven también de tipo cubo, que te abrazan muy bien y son de tela. Entonces vamos a ver también, esperemos probarlo más adelante, a ver qué tal se siente. Nos explicaban que estos asientos tienen un esqueleto por dentro totalmente ergonómicos, que prácticamente se ajustan y te abrazan a la hora que tú dejas caer tu humanidad. Y bueno, pues la verdad es que sí se siente, se siente comodidad, se siente ganas de seguir manejando. Pero bueno, vamos viendo, esto es apenas el inicio y creo que hasta ahorita, lo poco o mucho que ya me ha tocado percibir, creo que se trata de una buena apuesta de Honda para lanzamientos 2022, que con esto, pues creo que se acrecenta esta temporada de lanzamientos. Sí, justo estaba por ver el motor que trae, mira, las versiones básicas son de motor 2 litros con caja CVT y tiene una potencia de 155 caballos con 136 libras-pie de torque. Y también trae un motor de 1.5 litros turbo con 176 caballos y un torque de 177 libras-pie. Entonces tenemos un poquito más de torque que de potencia y eso beneficia al arranque. Y bueno, este vehículo está en, ¿desde qué precio? Me parece que 475 mil, ¿no? Sí, son el lifestyle, es el más básico, tiene, más básico, el básico, es en 475,900, luego está el sport, que es el intermedio, 530 mil, 900, y este que es el touring, 579 mil, 900 pesos. Y ese es en el que venimos. Sí. Y bueno, pues ya, más detalles en la página de prueba de manejo.mx. Nos despedimos y continuamos aquí en prueba de manejo. ¡Gracias!